¡Hey! ¿Qué más pues caliositos? Bienvenidos a este nuevo video. Miren lo que tengo por acá. Y esto lo voy a mostrar porque era bueno y bienvenidos a esta humilde morada. Porque pues pienso salir a hacer unos viajes en la Apache. Los que están llegando por primera vez a este canal. Recuerdo que tengo un Apache 164 válvulas. Ah, y les quería mostrar por aquí aprovechando esta maravillosa vista. Ahí la pueden apreciar. Entonces bueno caliositos, en experiencia para viajes o para viajar en moto. Pues es muy poca la que tengo, ¿cierto? Pero así recopilando información. Pues pienso que lo primero, lo primordial. Un buen casco. Que ahí lo pueden observar. Un casco integral. Este elemento que es muy importante que es el intercomunicador. Y aquí está pues el soporte de la cámara. Me hubiera gustado pues tener un soporte diferente a este, pero... Hay que ubicárselo bien a este casco. Entonces eso es como lo más importante. Tener un buen casco. Bueno, eso por un lado. Por acá pues medianamente guantes que tengan sus protecciones, ¿cierto? Que protejan, que protejan lo que es esta parte de los nubillos. Y bueno, no serán pues los más costosos, los más caros. Pero son guantes que protejan lo que protejan lo que es esta parte de los nubillos. Estas rodilleras, que son de la marca Escoico. Son unas rodilleras muy buenas, muy cómodas. Pues yo las recomiendo. Son muy fáciles de usar, de colocar. Acá simplemente es lo fácil es porque simplemente acá se abrocha. Abrocha acá y listo. Y eso pues en las tres correas. Entonces esto es muy importante muchachos. Pero la verdad yo cuando uso estas rodilleras me siento pues que por lo menos tiene uno una protección en esa parte, ¿cierto? Porque ya uno cuando sale sin ninguna protección, pues uno principalmente debe saber y no debe ir pues como con el pensamiento de que alguna cosa va a pasar. Pero es mejor uno medianamente andar protegido. Yo así sea pues acá en la ciudad las he estado usando. Pero ahora más pues con las alidadas que pienso hacer, pues mucho mejor utilizarlas. Entonces recuerden que es muy importante. Y pues son de muy buen material. Habrán mejores, me imagino que sí. Pero bueno, estas son las que las que tengo. En cuestión de zapatos, pues yo utilizo estos. Son pues botas que por lo menos tienen aquí en su puntada la protección. Protegen tobillo. Son alticas. Pero me gustan mucho. Voy a ponerlas por acá. Me gustan mucho estas. Que son tipo, o son militares prácticamente. Pero ¿qué pasa con estas botas muchachos? Son botas que tienen una suela muy antideslizante. Una suela gruesa que va a proteger demasiado. Tienen una punta donde va a proteger demasiado. Y acá en el talón, pues mucho más. ¿Cierto? Esto en un momento, pues, de algún aguacero. No digamos que le va a mantener a uno el pie seco. Pero sí en un buen trayecto. Y siempre y cuando no sea el aguacero muy fuerte. Lo va a proteger. Y si no, pues bueno, ya cambia uno a traje de lluvia. Pero sí protege. Pero me gustan estas mucho para viaje. Porque son de mucha, mucha seguridad en el pie. Esta sale por acá. Esta. Que es chaqueta. Pero trae acá sus protecciones. Codos y hombros. Recuerden muchachos que. Esto no es que nadie me los trepa rocinando. Sino que son elementos de seguridad. Pues que les estoy mostrando. Aprovechando que. Vamos a hacer esas salidas. Y pues que debemos de tomar un poquito de conciencia. Para protegernos. Para proteger nuestra integridad. Por acá tiene un respiradero. Por acá sale. Sale el aire. Estos son bolsillos. Acá tiene otras entradas de aire. Y salen allá atrás. Otras son entradas de aire. Los que ya les mostré acá. Protege codos. Y hombros. Ahí acá. Protege. Lo que es la parte. De la espalda. Esta partecita. Entonces bueno muchachos. Chaqueta. Este. Que es impermeable. De 30 litros. Creo que es. Este bolso. Entonces. Él trae. Sus correas. Que las puede uno. La idea mía. Es colocarlo. En el asiento. De la. En el asiento trasero. Donde va el parrillero. De la moto. Entonces acá. Él siempre. Es grandecito. Caen bastante cosas. Cuando de pronto. Ya lo tenga. Empacado. De pronto. Les muestro. Como va. Recuerden. Que nadie. Me estaba. Patrocinando. Estas cosas. Sino. Que simplemente. Son cositas. Que he ido consiguiendo. Porque de pronto. Les interesa. Pues. Es de esa marca. Después de que uno. Lo llena. Él tiene acá. Su respiradero. Por donde uno. Le puede sacar. El aire. En el momento. Pues de que lo va a cerrar. Y simplemente. Da. Gira acá. Y ya con estas correas. Gira. Le da. Unas. Dos o tres. Vueltecitas. Gira. Y ya con estas correas. Lo. Lo cierro. Cierto. Así. O. Si no. Hacia los lados. Con estas. Gira. Y hacia los lados. Acá. Acá. También. Ahí está. Y totalmente. Es impermeable. Entonces. Bueno. Es muy importante. Para que nuestras cosas. No nos mojen. Es muy importante. Y algunas herramientas. Que aún me faltan. Por conseguir. Que este. Es. Un inflador. Aquí está. Que trae su relojito. Para que nos muestre. Ahí. Como la presión. De la llanta. Y este. Que es como. Prácticamente. Para. Un desvare. Eso pues. En caso. Tal de. De que nos lleguemos a. A quedar. Que se nos. Desinfle una llanta. En plena vía. Entonces. Ahí está. Calidosito. Me faltan. Algunas cositas. Como ya les dije. Herramientica. Por conseguir. Pero bueno. Ahí. Poco a poco. Nos vamos. Consiguiendo. Las cosas. Calidosos. Lo importante. Es. Como ya les dije. Que tomemos. Conciencia. Y. Con ese. Fin. Más que todo. Hago el video. De que. Seamos conscientes. De que nos debemos. Proteger. De que es muy importante. En el momento de salir. Esto da demasiado calor. Esta chaqueta. Acalora. Demasiado. Y esto. Si que más. Esas rodilleras. Cuando ella tiene unos respiraderos. Donde entra el aire. Pero. Acalora. Y. Es bastante molesto. Pues como bastante fastidioso. Pero. Ahí se va uno acostumbrando. Y pues. Cuando uno está pensando. En la seguridad de uno mismo. Esas cosas. Pues pasan a un segundo plano. Ya la incomodidad. Y todo eso. Pasan a un segundo plano. Caleosito. Entonces. La idea es. Que tomemos conciencia. Que si. Nos protegemos. Pues. Bueno. En caso de algún accidente. En caso de que. Nos lleguemos a caer en la moto. Pues. Podemos minimizar mucho. Esos riesgos. Esos riesgos que vamos a correr. Si no llevamos este tipo de protecciones. Y lo muy importante. También. Es el casco. Listo. Porque muchas veces. Invertimos en otras cosas. Y no invertimos. En un casco adecuado. Entonces. Calidoso. Les voy a dejar este video por acá. Dios los bendiga. Recuerden que. Primeramente. Por más que nos protejamos. Hay un ser supremo. Que él es el que. Nos va a proteger. Primero que todo. Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. En una próxima ruta. Chao. Chao.